El movimiento ha formado parte de mi vida siempre, porque primero que nada soy educador, soy educador social y además he ido especializándome en temáticas como la recreación, el voluntariado, luego haber transitado por los Scouts, pasé por la Asociación Cristiana de Jóvenes. La verdad es que transité esa etapa de mi vida, entre mis 18 y mis 25 años, con mucha fuerza, pasé por los Scouts antes de que fuera el actual movimiento, porque fueron parte de los Scouts Católicos, más precisamente del Centro 417, y bueno, efectivamente pasé primero siendo Scout, entré como lobato, fui luego Scout un par de años, culminó mi etapa como niño, y regresé ya como animador, después de haber transitado por la Escuela de Animación de los Maristas, y tuve la experiencia de tres años de haber formado parte del movimiento como animador, hice hasta el curso Ruta y luego otras opciones personales y laborales me llevaron hacia otros lados. Ya trabajando fuera de los Scouts, tuve oportunidad de viajar como Scout, ya no dentro del movimiento, pero sí acompañando, porque hubo un Jambori en Chile, y bueno, se estaba terminando de armar el Omnius, y faltaban algunas plazas para terminar de armarlo, y entonces yo dije, sí, vamos arriba, yo me cuelgo, y cuatro días después de que me habían propuesto, estaba subiéndome el Omnius, acompañé también al grupo hacia el sur, y fuimos hasta Chiloé, y tuve ahí experiencias maravillosas con amigos que me ayudaron a descubrir lugares como volcanes, campamentos, la verdad, toda una etapa, y bueno, después en realidad seguí trabajando muy fuerte de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y de otras organizaciones de la Sociedad Civil, Foro Jornil, Jurises Unidas, y hace unos siete años tuve la oportunidad de ser convocado por Naciones Unidas para trabajar en temas de voluntariado, y bueno, a partir de que me convocaron a trabajar en esto, tuve la oportunidad de volver a encontrarme desde otro lugar en el movimiento, ya no es en lugar de ser animador o exanimador, sino de estar impulsando la temática de voluntariado, y bueno, nos habíamos cruzado varias veces en el Día Mundial, porque el movimiento ha participado de distintas formas todos los años, pero en particular desde ese momento ese diálogo fue más estructurado, y fuimos haciendo parte en la construcción de nuevas maneras de ver el aporte del voluntariado y de la educación informal al desarrollo de las personas. Desde ahí que además hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de ser invitado por el movimiento para colaborar en esta construcción de los nuevos procesos que el movimiento se plantea, tanto a nivel pedagógico y demás, la verdad es que mi agenda de laburo no me permitió sumarme en esta, pero estoy siempre listo y me siento parte, de hecho aquí en mi casa donde estamos ahora, hace muy pocos días recibíamos a un amigo, un gran amigo que está viviendo en España, scout como todos nosotros, el Guti, vino de visita, y bueno, el Guti, Martín Rius, dos amigos entrañables que están viviendo en España, en realidad fueron parte de ese asado, uno presenten y el otro no presenten porque Martín está en España, pero armamos una suerte de reencuentro de animadores y entre otros, bueno, el propio Marcos Michelini que formó parte del mismo grupo que nosotros y la verdad que siento que ha sido siempre parte de mi vida, cuando yo ingresé fue en el momento en el que salí a buscar otros horizontes después del colegio, después de haber salido de la escuela de animación de los maristas, había vivido mi experiencia como niño y volver como animador era diferente, sentí que mi vocación era la educación, la animación, y el movimiento me había ofrecido un conjunto de aprendizajes muy importantes, tanto en términos de vivencia personal, primero como niño y luego como adulto, pero además como animador continué profundizando mi aprendizaje para el trabajo en equipo, para el desarrollo de habilidades básicas, para la oportunidad de coordinar grupos, y bueno, esos aprendizajes que luego seguí profundizando en otros espacios son los que me traen hasta el día de hoy o me acompañan hasta el día de hoy, hoy con Raquel compartimos la vida y tenemos dos hijos y Raquel casualmente también fue scout, fue scout en Fraiventos hace muchos años y bueno, nuestros hijos entendemos que pasarán por la vivencia de ser scout, todavía son un poco chicos y no hemos encarado ese proceso, pero ya estamos averiguando, porque nos interesa que en algún momento puedan transitar por ahí. Y bueno, culminando, yo creo que el movimiento que a veces, visto de afuera, parece como una suerte de secta, gente que lleva pañoletas y tiene un conjunto de místicas propias y demás, creo que esa mística es de las cosas que los hace más fuertes. Creo que el no perder de vista el que se es un movimiento educativo y profesionalizarse en la tarea es fundamental, pero que nunca se pierda la mística, la mística que hace que todos los scouts en el mundo nos sintamos de alguna manera parte de una misma familia y habiendo transitado un poquito o mucho, sintamos que una vez scout, siempre scout.